Hay vida que te llevo dentro de mi corazón y por la saludcita de la madre mía que te lo juro yo que mira que pa' mi en el mundo no hay nada más que tú y que mi saca y si digo mentiras se queden sin luz por ti yo sería capaz de matar por ti contaría la arena del mar y que si te miento me castigue Dios eso con la mano sobre el evangelio que te lo juro yo y yo no me di cuenta de que te tenía y hasta el mismo día en que te perdí y vi claramente lo que te quería cuando ya no había remedio pa' mí llévame por calles de hiel y amargura y quiebra mi cintura y hasta pégame y échame en los ojos un puñado de arena y máteame de pena pero quiere mí mira que te llevo dentro de mi corazón y por la saludcita de la madre mía que te lo juro yo que mira que pa' mi en el mundo no hay nada más que tú y que mi saca y si digo mentiras se queden sin luz por ti yo sería capaz de matar por ti contaría la arena del mar y que si te miento me castigue Dios eso con la mano sobre el evangelio que te lo juro Dios mira que pa' mi en el mundo no hay nada más que tú y que mi saca y si digo mentiras se queden sin luz y